Yo creo que siempre se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Hoy día hay mesas de trabajo, pero sin duda, yo comparto con la María José, esto tiene que ser mucho más integral que como lo estamos haciendo hoy día. No solo contratar a las personas con discapacidad, sino que hacerle un seguimiento al interior de la empresa. Una ley que promocionó el diputado Undurraga, nosotros como gobierno la apoyamos y consiste en que las empresas van a estar obligadas a que dentro del área de recursos humanos haya una persona acreditada en temas de discapacidad. Porque de lo contrario, hoy día se contratan trabajadores con discapacidad para cumplir la cuota. No quiero generalizar, algunas empresas efectivamente hacen acompañamiento, pero otras se olvidan y lo dejan al trabajador y ahora esas empresas van a estar obligadas.